Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, día de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, día de alegría Gloria a Dios del cielo y paz en la tierra A todos los hombres de buena voluntad Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, día de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, día de alegría En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El amor, la paz, la gracia de Jesús el Señor estén siempre con ustedes Y con tu Espíritu Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Beatriz Mejía de la Cruz El Padre Luis Rosario Catalino Brito Teófilo Marte Ciprián Díaz Juana Gómez Salazar Al iniciar este año y esta Eucaristía Presentemos al Señor nuestras vidas Pidamos a Él el perdón por nuestras faltas y nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios bondadoso y eterno Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. O Dios, que preparas una morada eterna en tu majestad, con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de los números. El Señor habló a Moisés. Dí a Arón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fija en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer. Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como si somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo, que clama, Abad Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que mis labios proclamen aleluya, que mi boca alabe al Señor. Que mi mente repita con el corazón. Que mis labios proclamen aleluya, que mi boca alabe al Señor. Que mi mente repita con el corazón. Tus palabras son fuentes de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían, se admiraban de lo que les decía. Y María conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño. Y le pusieron por nombre Jesús. Como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, empezamos un nuevo año civil en nuestro país y en el mundo, digamos, que rige este calendario de Jesucristo. Tan importante en nuestra vida, que al iniciar, al empezar, nosotros tengamos buenos propósitos y sobre todo buenos sentimientos. En el día de hoy, en el mundo de hoy, se está descubriendo cada vez más lo importante de los sentimientos en nosotros como seres humanos. El ser humano no es tanto un ser racional, sino emocional. Por eso, cuánto amor, cuánta alegría, cuánto entusiasmo pones en tu vida, en tu fe, cuánta esperanza manifiestas tú como cristiano, como seguidor de Cristo, como hijo de María, cuánta capacidad para recibir a los demás. En ese sentido, como cuánta capacidad de amortiguar los sentimientos extraviados que hay en el mundo de hoy. Porque cada vez más estamos asistiendo a una serie de situaciones en las cuales la gente nos sentimos agredidos en nuestro más íntimo ser. Es decir, vemos ahora enfermedades, vemos vacunas, vemos esto, aquello y lo otro a las cuales uno se resiste, no comprende, no entiende. Y de una u otra forma, tanta información unidireccional que estamos teniendo, está haciendo que nuestro corazón esté cada vez más violento. Nuestra madre, la Virgen María, dice que todo lo guardaba en su corazón. Y sobre todo tenía una palabra de aliento, de esperanza, de luz, en aquellos momentos en que todo parecía como oscuro. Por eso en este momento de nuestra historia como humanidad, necesitamos hombres y mujeres que escuchen con su corazón, que vayamos poniendo nuestra vida al servicio de esa iglesia, de esa sociedad en la cual María nos conduce. Y Jesús es nuestro guía, nuestra luz. Es tan importante porque a ejemplo de María tenemos que saber una cosa. Lo más importante no es que seamos nosotros los número uno, sino que el número uno sea Jesús. Por eso María nunca se atribuyó para ella nada, sino que ella se refirió siempre a Jesús. Refiramos nosotros a Cristo en nuestra vida. Refirámoslo a Él como el único referente, el único que puede guiar, el único que importa de verdad. Que este año sea un año de mucha gracia, de mucha bendición para todos nuestros pueblos, para toda la humanidad. Y que podamos decir cada día más que se haga en nosotros la voluntad de Cristo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para expresar al Señor nuestras peticiones y necesidades. Por todos los que tienen particular responsabilidades políticas, educativas y sociales, para que sepan proyectar y construir la verdadera paz, que nunca se desanima, que cura las heridas y que protege y promueve la vida, roguemos al Señor. Por las familias, para que realicen dentro de sí el modelo de humanidad, reconciliada en el amor e irradien en su entorno el evangelio de la paz, roguemos al Señor. Por las víctimas de la violencia, por los perseguidos, los marginados, los oprimidos, para que se les reconozcan sus derechos de hombres libres y se respete en ellos la imagen del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos experimentar la paz en la casa, en la escuela, en el trabajo y en todos los campos de la convivencia humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te presentamos también nuestra isla, nuestro país hermano de Haití, para que tú con tu gracia y tu bendición fortalezca el espíritu luchador y trabajador de ese pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país y cada uno de sus ciudadanos, para que tomemos conciencia cada vez más del valor de nuestra fe y nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, todos nuestros ruegos. Tú que vives y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas saciosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos. tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas saciosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, para que tú lo bendigas y partas, y así con fe comulguemos con ello, y llenar nuestras vidas saciosas de ti. Oremos, hermanas, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recebe tus manos este santo sacrificio, para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuantos nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no sólo asume dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que en esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 dice los querubines, santo, 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 al nombre de Yahvé, santo, 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 al Dios que nos redime, porque Yahvé es santo y la tierra llena en su gloria está, porque Yahvé es santo y la tierra llena en su gloria está, el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasarán, el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasarán, no, no, no pasarán, no, no, no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, la que aceptó voluntariamente, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, te alabamos, Jesús. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y alabado, bendito y alabado seas por siempre, bendito eres, Hijo de María. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu siervo el Papa Francisco, nuestro alzobispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos y hermanas que durmieron con la esperanza de la resurrección. Mercedes, Isabel, Claudio Miguel, Michael, Beatriz, el Padre Luis, Catalino, Teófilo, Ciprián, Juana. Todos ellos, dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y los que vivieron en tu amor a través de la historia, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos, fieles al Señor, siguiendo sus palabras, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, estemos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria, con siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz de estejo, mi paz de estoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a esa palabra, concedenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. En Cristo compartamos un signo de paz. Tus manos son palomas de la paz. Tus manos son palomas de la paz. Puedes tener la suerte de encontrar en tus manos, palomas de la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Jesús, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y nos da la paz. Dicho eso, nosotros invitados a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos alcance a todos la vida eterna. Amén. ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María? Pastores, el ángeles, le canta melodía. Él es el Cristo, el Rey, pastores, ángeles, cantar. Venid, venid, venid a Él, al Hijo de María. ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María? Pastores, pelan ángeles, le canta melodía. Él es el Cristo, el Rey, pastores, ángeles, cantar. Venid, venid a Él, al Hijo de María. Rosa mística, ruega Jesús por nosotros. 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 Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Dios mística, ruega Jesús por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios, todo amor y misericordia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Con alegría, vayan en paz. Amén. 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 Amén.